La Policía Nacional inició este 11 de abril la distribución de 81 medios de transporte que serán utilizados en los distritos de Managua para continuar fortaleciendo los planes de seguridad ciudadana y el sistema preventivo de emergencia. Gracias al apoyo de nuestro Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Estas patrullas motorizadas, 31 camionetas, 44 motocicletas y 6 microbuses permitirán fortalecer el sistema preventivo y de emergencia en los barrios, centros escolares, destinos turísticos, carreteras, mercados, parques, paradas de buses y terminales. En nombre de los hombres y mujeres policías que conformamos nuestra institución policial reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad, la tranquilidad de las personas, las familias y las comunidades. El reforzamiento de la seguridad ciudadana que estamos haciendo con estos vehículos tiene una característica muy especial que constituye en que estamos atacando aquellos factores de riesgo de mayor incidencia, es decir, aquellos lugares, aquellas condiciones que están propiciando la Comisión de Actividad Delictiva. El monto de esta flota es de 28 millones de Córdobas financiados con fondos del Presupuesto General de la República. Dariela Falcón, Multinoticias.